Deja, me llevo a su hijo, siento sed en el aire Me gusta todo lo de ti, te desgrito por dentro y por fuera A tu lado, tu dentro te vejo, es el manejo que yo merezco Diciendo alguna, cuando te gusta Y es que tu reñeta es incomparable La natura de esa fe me la convivió Cada vez se vuelve para ti, va a estar siempre contigo Me gusta todo lo de ti, tu sonrisa, tus ojos miran Y es amor, no sé qué hablar de ti Si te besas, te quedas así, te quedas sin el aire Me gusta todo lo de ti, te desgrito por dentro y por fuera A tu lado, tu dentro te vejo, es el manejo que yo merezco Diciendo alguna, cuando te gusta 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 Ohhh Thank you ¡Gracias!